A propósito del paro que se efectuó ayer miércoles en el hospital Dr. Moscoso Pueyo, nuestra compañera Viviana González habló con ella. No reponen debidamente a los residentes porque ellos saben que las evaluaciones fueron totalmente incorrectas. Fueron totalmente incorrectas las evaluaciones y nosotros dictamos tres meses y las notas fueron repentinamente también cambiadas. Entonces, si queremos que destapemos toda esta situación, les recomendamos que resolvamos los asuntos aquí. El residente tiene tres cosas que tiene que cumplir en una residencia, que son estudio, número uno, disciplina y trabajo. Si usted cumple con esas tres cosas, usted no tenga miedo de nada, no se dejen violentar su derecho de nadie. Director, nos gustaría que usted nos explique específicamente qué fue lo que sucedió en el área de las consultas de esta mañana. Bueno, el Colegio Médico Dominicano llamó a un paro de labores por 48 horas en el Moscoso Pueyo, alegando y solicitando que le cambie como hospital, que le cambie el Consejo de Enseñanza, que le cambiemos la nota a tres médicos que reprobaron su calificación para entrar o seguir en el programa de cirugía general. Esa es la situación. Y nosotros, como hospital, nos hemos comprometido a trabajar para que las consultas puedan seguir realizándose o seguir dándose. Exactamente. ¿No entiende usted que el Colegio Médico Dominicano únicamente debió de sancionar a los estudiantes y no a las consultas, a las personas que vienen? Bueno, ellos debieron hacer la solicitud por los caminos adecuados, porque eso es un proceso que tiene que ver con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Residencia Médica. No es un proceso ya que está en el hospital, sino que está fuera del hospital. La Dirección Nacional de Residencia Médica es el organismo que debe ya darle seguimiento a ese proceso. Estuvimos dialogando antes de hablar con usted en el área de consultas con algunos pacientes y ellos decían que eso es algo injusto, ya que ellos deben de dejar de ir a sus labores, a sus trabajos y que también tienen un gasto. Bueno, realmente es así. Nosotros como hospitales estamos dando la atención con médicos del hospital, contratados y médicos militares. Y el Colegio Médico debe tomar en consideración esa situación, que debe analizar esto porque esto es un problema académico. El Colegio Médico Dominicano hizo un llamado a paro en el hospital Moscoso Pueyo durante 48 horas por las sanciones interpuestas a los estudiantes residentes. Sin embargo, los médicos de dicho centro hospitalario, aún así, atendieron a sus pacientes. Gracias a Dios pude consultar. No sé por qué que hay paro, pero yo supongo que algún derecho están exigiendo, que yo supongo que el derecho que están exigiendo es para favorecer a nosotros. Bueno, en la mañana hubo personas que no pudieron consultar, tuvieron que ponerle cita, pero yo, mi médico, gracias a Dios, llegó a la hora exacta que le tocaba consultar. Si va y pues paro hay que decirle a la gente que va y paro y cosas, porque uno deja de ir a trabajar para venir al médico. Y yo lo supe cuando llegué aquí. ¿Pero lo atendieron a usted? Sí, me atendieron, eran las 1, me atendieron a las 5, o a las 4 y pico que son. ¿Desde qué hora usted estaba aquí, señora? De las 12. Y el doctor mío era a las 4 que venía. Este es el que me tocó a mí, a las 4. ¿Y la atendieron? Sí, sí, mira, ya yo llevo todo lo que yo quería. Bueno, y hablemos de política. El voto de arrastre que fue eliminado por el Tribunal Constitucional sigue encontrando respaldo y recibiéndolo de la clase política por entender que cada quien tendrá que demostrar su popularidad. Es propicio el momento para llamar la atención al Congreso, del cual yo formo parte, de que al momento de elaborar las leyes tengamos más cuidado con la Constitución. Hoy vivimos un proceso neoconstitucionalismo y tenemos que tener cuidado con esto. Ya varias leyes han sido declaradas inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Esto es penoso. Es un logro de la oposición política dominicana. Los primeros que hablamos de la eliminación del arrastre ante la opinión pública y ante los tribunales fuimos los miembros del Partido Revolucionario Moderno. El tribunal tiene esa facultad, de modo que es algo que hay que acoger porque pasa a ser parte de la ley. Los dirigentes políticos dicen que lo dispuesto por el máximo tribunal solo queda aplicarlo.